Vamos a seguir adelante con el logro universitario de Uruguay Campeón del Mundo y con una de sus figuras, Santiago Payares. Presenta Línea de Productos Envasados Cosecha Dorada, la mejor cosecha en su mesa. ¿Qué significa ser campeón del mundo en la Liga Universitaria? La verdad que es un mix de emociones, primero que nada felicidad pura, con una mezcla de orgullo tremendo por representar al país, sea nivel que sea, que nos tocó a nivel universitario, pero lo valoramos el doble porque generalmente es a pulmón, vamos a canchas a entrenar no tan lindas, o llueve íbamos a un fútbol 5, esa infraestructura nos está faltando un poco y siempre equiparamos para arriba, así que nada, orgullo, feliz y muy contento. ¿Y se encontraron con otra realidad allá? Sí, seguro. Fuimos directamente profesionales por 15 y 16 días, a un alto nivel, todos los equipos tenían jugadores que jugaban en equipos profesionales, y nosotros nos supimos emparejar, creo que estuvimos a la altura en todos los partidos. Empezamos a ser fuertes a medida que pasaron y terminamos cerrando un gran mundial. En lo personal terminaste con 5 goles y siendo el mejor jugador del mundial. Exacto, sí, bueno es un plus extra ese seguro, es como un mimo al alma personal dentro de lo colectivo, pero no deja de ser algo la verdad que te llega, vos te acordás, yo me acuerdo siempre de la familia en estas cosas, que también lo disfrutan igual que yo, y la verdad que es un premio, es un premio para el esfuerzo y por el campeonato que hicimos. Además, el golero fue el mejor del campeonato también, otro premio más extra. Andrés, despegadísimo, despegadísimo, la verdad que todos los partidos nos ayudó, tapando una pelota o haciendo un poquito de tiempo, o sacando una pelota del travesaño, la verdad que tapó casi todo, muy meritorio también de parte de él, y creo que mantuvimos el cero en casi todos los partidos en base a él. ¿Jugaste a nivel profesional aquí en otro país? Jugué, jugué acá sí, hice juveniles, Miramar, tuve una selección sub-15 también, con Coito, y después estuve en Australia a los 22 años, una especie de año ahí que también estuve jugando por allá, pero sí tuve un paso ahí breve, tres añitos, Miramar jugando primero. ¿Y cómo sigue ahora? Y veremos, veremos, uno nunca sabe, la verdad que estoy abierto a todo, abierto a alguna propuesta, ya algo se tantea o te manda mensajes, pero nada concreto, así que vamos, vamos a ver qué pasa. ¿Te gustaría volver a ser profesional? Sí, me encantaría, o sea, mi sueño es vivir desde el fútbol, siempre lo fue, o vinculado a la pelota, o alrededor de la pelota. Estamos en eso, no es fácil, y más a los 25, lo sé, pero siempre hay oportunidades, y la verdad que esto fue una gran ventana para que te puedan ver o qué estás haciendo bien hasta este momento.